Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. En su portal informativo de Sistema Abierto. Gerencia para Todos. Así es. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Por eso tenemos nuestra especial sección. Gerencia a la moda con el licenciado Javier Moslaga. Bienvenido Javier. Bueno Rafa, como siempre, contento de compartir contigo en Gerencia para Todos aquí, Gerenciando la Moda. Hoy tengo el gusto de traerte aquí al estudio a José Antonio Hermida. Un diseñador de moda venezolano que se está labrando un gran camino dentro de la moda masculina. Y que hoy nos va a presentar su colección Fall Winter 2016-2017. Bienvenido José Antonio. Gracias Rafael y Javier. Un placer estar aquí con ustedes. Queremos, queremos, por cierto, muchas personas nos han preguntado. ¿Por qué el programa Gerencia para Todos se mete en el mundo de la moda? Y yo tengo que decirles. Bueno, importantísimo. Importantísimo. Es uno de los emprendimientos mundiales que factura más. Claro. Millones de dólares en el mundo. Hay que ponerle el ojo a esos emprendimientos. Por eso tenemos aquí al señor Javier Moslaga en su sección Gerenciando la Moda. Sí, precisamente por eso. Porque la moda es una industria. Y por eso es importante que dentro de un programa de gerencia podamos traer a emprendedores y a diseñadores que se están labrando un gran camino dentro del mundo de la moda. Y hoy, bueno, José Antonio nos va a presentar su colección Fall Winter 2016-2017. Inspirada en el hombre vanguardista. Pero bueno, ya nos va a comentar acerca de esta propuesta que está lanzando recientemente. Buenísimo Javier, muchas gracias. Bueno, sí, en realidad tenemos una visión bastante contemporánea del outfit del hombre para el día a día. Y por supuesto incluimos, pues, en consideración tomamos cosas como la comodidad y los tejidos que son importantísimos para poder darle esa sensación de practicidad a las piezas. Y sí, Gerenciando la Moda me parece un término fantástico porque evidentemente es una industria que genera no solamente mucho dinero, sino también una enorme cantidad de trabajo y plazas diferentes. Inclusive se puede hablar de que las personas, los diseñadores o las personas involucradas con la moda somos un poco multitask. Nos convertimos en gerentes, directores de mercadeo, también aparte de diseñadores, directores creativos. Hacemos un sinfín de cosas, ¿no? Y abarca una gran cantidad de áreas. Mira, por cierto, queremos saber, José Antonio, ¿qué caracteriza tu diseño? ¿Tú diseñas para caballeros, para hombres? ¿Su diseño o diseñas universalmente para hombres y mujeres? Fíjate que en estos tiempos el diseño se concibe de una forma quizás más amplia, ¿no? Tengo bastantes piezas que se pueden llamar unisex, aunque a mí me gusta llamarlas piezas de fácil uso, lo cual significa... Versátiles. Muy versátiles, pero son piezas que se pueden llevar, lo puede llevar un hombre para el día a día, una mujer también, son piezas que no están encasilladas, pero tampoco son piezas demasiado extravagantes, donde también te limiten a la hora de poder jugar con el atuendo del día, son todo lo contrario, son muy fáciles de llevar, Javier ya las conoce, son piezas que por sus características, por sus líneas y por sus cortes, son prendas bastante, precisamente eso, precisamente fáciles de llevar. Para la temporada que estás presentando, háblanos un poco acerca de la paleta de colores y si estás utilizando algún tipo de estampado, ¿cuál es? Empezamos a jugar con una paleta muy clásica, yo creo que ya tú y yo lo habíamos conversado, jugamos con azul marino, grises, rojos. Es muy clásica, es muy elegante, pero evidentemente le dimos todo un twist con el tema de los cortes, el diseño, incorporamos a la medida que fui buscando los tejidos con mis proveedores, encontré ciertos estampados que iban con la paleta, pero entraron también los colores análogos, entonces allí empezamos a incorporar un poco de estampados, hay estampados que son muy orgánicos, cosas que me parecen muy interesantes y que brindan cierto punto, cierto foco a la pieza sin ser algo demasiado llamativo, entonces ese tipo de estampados que son pequeños, ayudan muchísimo a la hora de darle un poco de interés al latuendo, pero los puedes llevar perfectamente. José Antonio Armida es un hombre que tiene un sello personal, obviamente yo que he tenido la oportunidad de conocer tu trabajo me he dado cuenta de eso, pero este sello personal se fusiona con las tendencias internacionales o solamente está manejando un ADN de toda la investigación que has ido haciendo. Agradezco tantísimo que te hayas dado cuenta de esas cosas, me parece genial que se perciban, yo considero que las tendencias están allí e influencian por supuesto la estética en general, pero yo no soy un seguidor de tendencias, hoy trato de llevar las piezas y mi propuesta a un nivel más de individualidad, son piezas que permiten a la persona que las lleve jugar con ellas, de manera que las pueda adaptar a su estilo personal. Las tendencias son cosas como por ejemplo hemos visto muchísimos bomber jackets, están allí este año y el que viene, pareciera que van a estar muy presentes, eso es fantástico porque es una pieza que yo aprecio mucho por su comodidad, por su practicidad. Nosotros la comenzamos a hacer hace ya un año, ni siquiera estábamos al tanto de esta tendencia, pero fíjate que pudo haber sido perfectamente asimilada por la información que uno siempre está buscando y todas las referencias que están allí porque es tan vasto este mundo de la moda y hay tantísimas propuestas que evidentemente siempre estamos viendo y asimilamos, pues evidentemente todas esas tendencias que están allí más no las seguimos, no es lo que determina mi trabajo. Vamos a hacer una pausa para continuar conversando en nuestra sección Gerenciando la Moda, uno de los principales emprendimientos mundiales. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.